Música Existe en cada hombre un proyecto Que Dios plasmó en su ser al darle vida Sublime es el momento en que sentimos Las ganas de entregarnos cada día Queremos recordar hoy una historia Sencilla pero de gran valentía Se trata de Madre María Elena A quien Dios desde siempre ya elegía Dispuesta a entregarse para siempre Al servicio con amor del Evangelio Con todo su amor y todas las fuerzas de su vida El llamado ya de niña fue sintiendo Que con el tiempo vida ya se hacía Opción, camino, búsqueda sincera En libertad alegre y plenitud Mucho fue el tiempo de la espera Y su mirar sereno y profundo Soñaba con los chinos y a su fuerza Ser de Cristo misionera en esa tierra Dispuesta a entregarse para siempre Con el servicio con amor del Evangelio Por todo su amor y todas las fuerzas de su vida Su ideal hoy resuena en nosotros Amor fraterno ardiente, amor a Cristo Su sol fue Jesús de Eucaristía Alimento de su alma en sus fatigas Confianza ilimitada y abandono En el Espíritu divino y santo Amando, confiando y adorando A Dios uno y trino para siempre Si cuesta entregarse para siempre Al servicio con amor del Evangelio Con todo su amor y todas las fuerzas de su vida Amor fraterno 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 Gracias.